Hola, muy buenos días, feliz jueves, espero estén teniendo muy bonita mañana. La temperatura actual se mantiene en los 29 grados, mucho calor a pesar de que apenas son las 8 con 38 minutos de la mañana. Y es que esperamos un panorama extremadamente caluroso en el estado de Coahuila, sobre todo durante la tarde, en donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 a 42 grados en gran parte de los municipios, pero al exterior tienden a incrementar 1 a 2 grados más, por lo que esperamos máximas de hasta los 44 en el norte. Matamoros y Viesca de 42 a 43, mientras que en Arteaga una mínima de 22, la máxima esta tarde no va a incrementar mucho, se va a mantener en los 34, aún con probabilidades de lluvia ligeras para Cuña y Piedras Negras en un 10%, mientras que en Arteaga, con cielo mayormente despejado, ráfagas de viento para Matamoros y Viesca, las cuales se van a mantener moderadas, pero duran tarde y noche. Últimos días y solo hasta este domingo 12 de mayo, de la gran venta, primavera-verano, de los fabricantes de Moroleón y León, Guanajuato, que traen para ti lo mejor de la moda de temporada en ropa, calzado, artículos de piel, perfumería, cosméticos, joyería y más. Ven por el regalo de mamá, te esperamos en planta baja de Plaza Bastos de Torreón de Avenida Juárez en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ahora, revisemos qué nos depara durante esta tarde. En Torreón le adelantaba una temperatura altamente calurosa que oscilara entre los 40 a 42 grados. Hay que extremar precauciones, no olvidarnos de hidratarnos adecuadamente. El cielo mayormente despejado, ráfagas de viento moderadas y por la noche, este descenso en la temperatura que aún se va a mantener cálida en los 31, con pocas nubes y viento en calma. A los próximos días, este mismo panorama se extiende para el día de mañana, con una inicial en los 22, máxima de 39 a 40, con cielo mayormente despejado. El sábado, parcial nubosidad, mínima de 21. Una máxima en los 38, para el domingo, viento dominando. La presencia de nubes que continúa con una mínima de 21, máxima en los 37. El lunes, inicio de la próxima semana, esperamos un cielo mayormente despejado, con mínima de 21 y la máxima alcanzando los 37 grados. Así como yo, viste las mejores tendencias de moda solo en Hello Latina Store. Manejamos todas las tallas, prendas importadas y la mejor calidad. Visítanos en Leona Vicario, 272 Centro, en Torreón, a una cuadra de Plaza Mayor. Y síguenos en nuestras redes sociales, como arroba Hello Latina Store. Viste con estilo, viste con Hello Latina. Ahora vámonos a Parras de la Fuente. Esta mañana, algunas nubes que todavía se hacen presentes, las cuales se dispersan por completo durante la tarde. Esperamos un cielo mayormente despejado, como máxima 36. Y durante la noche, 28 al cerrar jornada, también lo hacemos con cielo despejado y viento moderado. En Durango Capital, esta mañana, las ráfagas de viento se mantienen todavía en calma. Se intensifican durante tarde y noche. Se mantienen moderadas entre los 25 a 30 kilómetros por hora. Esta mañana, 16 por la tarde. La máxima alcanzará los 33. Y durante la noche, desciende la temperatura y nos deja 22 al cerrar jornada. La La Transporte solicita operador Quinta Rueda. Ofrecemos sueldo garantía, vales de despensa, cotización IMSS en base a viajes realizados, fondo de ahorro, caja de ahorro, servicio de comedor, equipo de seguridad industrial, bono de productividad, recomendación y por contratación, viajes a toda la República. Excelente esquema de jubilación, pago de descanso por kilometraje. Requisitos, licencia y acto vigente con dos años de antigüedad, dos años comprobables con cartas de recomendación como operador, tres meses comprobables full. Comunicarse con Laura Domínguez al 8713-8747-83. Ya para finalizar con el reporte, vamos a la laguna de Coahuila y Durango. Esta jornada se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado en gran parte de los municipios, en Gómez Palacio y Tragualilo. Todavía un poco de nubosidad, viento dominando, excepto para San Pedro, con ráfagas moderadas por tarde y noche. Mínimas esta mañana que ya marcan entre los 26 a 27 grados y las máximas que esperamos por la tarde oscilaran de 38, 39 hasta los 40 grados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Nos vemos más adelante con más información. ¡Gracias!